Venga, dime Presente simple, en pasiva, ¿cómo es? La pasiva es igual que en español Tú dirás, igual, lo mismo I eat potatoes Yo como patata ¿Cómo es en pasiva? En español Yo como patatas ¿Cómo sería la pasiva en español? Las patatas Y ahora viene lo gordo, ¿cómo es? ¿Qué? Yo como patatas Las patatas No, en inglés no En español En inglés si lo sabe En español, ¿no? A ver, ¿cómo es en inglés? I eat Qué fuerte me parece By me Las patatas son comidas por mí Entonces, la estructura En inglés y en español Es exactamente la misma Se pone El verbo ser En el tiempo en el que están activas Aquí están presentes Aquí también están presentes ¿Vale? Y en inglés también están presentes Y luego se pone El participio del verbo Entonces, la forma de la pasiva Siempre Dios Verbo Más participio ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Siempre igual Siempre en inglés Verbo to be Aquí, verbo ser Más participio Verbo to be Más participio Y lo único que cambia Es el tiempo En el que está el verbo to be Pasado simple ¿Y cuáles son los que van con day? ¿Qué? Los que van con Relájate Un poquito a poco Pasado I ate Potatoes ¿Cómo sería en inglés? Igual Que la de presente Lo único que cambia Es que como el verbo está en pasado El verbo to be Hay que ponerlo en pasado En español sería Yo comía patata Y en español sería Las patatas Eran comidas por mí Were eaten by me Pasado Presente Futuro Futuro ¿Cómo es el futuro? I will eat potatoes Buen ejemplo Buen ejemplo Comeré patatas No, I will be No, I will be no El complemento directo pasa a sujeto Potato es Es igual Item by me Lo único que cambia es el verbo To be Que como es en futuro Will be No, nada Está bien ¿Qué? Un verbo en futuro Es will más el verbo ¿No? El verbo tu be Es will más el be Vamos a meternos En los verbos Continuos Tú eres Continua O discreta No No lo sabes Presente Presente Continuo I am eating Potatoes Estoy comiendo patata Entonces Otra vez lo mismo Potatoes Item by me ¿Cómo es el verbo? To be En presente Continuo Claro Están Siendo El bein El gerundio Del verbo ser Siendo Están siendo Comidas Lo ve en español ¿No? Yo lo veo En los dos idiomas Los demás Te lo vas a mirar Tú Yo me voy a quedar Aquí Present Perfect I have Eating Potatoes Yo he comido Patatas Entonces Sería Potatoes Eating By me Siempre es Igual Participio Y todo lo que Tú quieras Ponerle Detrás Y como sería El presente Perfecto En pasiva Yo he comido Patatas Las patatas Han sido Comidas El verbo To be Es Have been Han sido Comidas Por mi ¿Y si te hubiera pasado? ¿Cómo pasado? El pasado ya lo hemos hecho Pasado perfecto Igual Pero con un Had Had eaten Had been eaten Entonces Te tiene que dar Con las tres estructuras La normal La continua Y la perfecta Pero tú ¿Para qué vas a copiar Nada de lo que escribo? Y total Tú no copies Y no te va a valer Para nada No te va a valer No te va a valer